El Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia se reportó listo para recibir a los felinos que les serán entregados para su rehabilitación y resguardo, tras haber sido rescatados de las instalaciones de la Fundación Black Howard White Tiger. Aunque no se dio a conocer el número de tigres o leones que arribarán a la capital michoacana, el recinto dio a conocer este viernes que ya está lista el área de cuarentena en donde serán alojados. De esta forma se espera que este fin de semana, cuando en compañía de un equipo de médicos veterinarios y especialistas en el manejo de este tipo de felinos, arriben a Morelia. Con información de Sandra Soraya Castro, Agencia Informativa de México.